Hablemos de Andrea Legarreta y sus lujosas vacaciones con Eric Rubín. Échale un vistazo a la lujosa vida de Lupillo Rivera que Juan Rivera quisiera. ¿Y qué pasó con el video íntimo de chiquis que tienen su poder, Rosy Rivera? Todo esto y más aquí en Ella y Online, que empiecen los espectáculos. Tras 23 años de matrimonio, Eric Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación en febrero pasado. Los artistas manifestaron que ha sido un proceso muy difícil. Incluso tuvieron que recurrir a ayuda con un psicólogo, quien les pidió seguir viviendo juntos y separarse poco a poco. A pesar de su lamentable decisión, la familia Rubín Legarreta se encuentra vacacionando en Disney junto a sus dos hijas Nina y Mia. Y hasta la familia del novio de Mia Rubín. ¡Ándale! Se me hace que poco a poco va creciendo el núcleo familiar y es que ya no son unas niñas. Pero lo más sorprendente es que en algunas imágenes se ven los consuegros de la presentadora de televisión. ¿No que no? Por medio de sus historias de Instagram, Mia Rubín ha estado publicando varias imágenes al lado de su familia y de la de su novio. Ahí se notan que están muy enamorados. Pero lo mejor de todo es que pudo convivir con su ser amado y sus papás, a pesar de la adversidad. Andrea Legarreta no señaló cuánto tiempo estará fuera de México. Sin embargo, se espera que regrese hasta el 2024 y retome su lugar en el mañanero televisivo. Vaya que se tomará un buen descanso y es que el año 2023 no fue para nada fácil. De hecho, Legarreta también celebró la Navidad con Eric Rubín y sus hijas, pero con un vacío en el corazón. Y es que fue la primera que pasó sin su mamá. ¡Qué bueno que se estén distrayendo! Distrayendo, al menos la familia se pudo haber gastado más de 500 dólares en este viaje a Disney en boletos, comidas y recuerdos. Pero no todo fue color de rosa. Por medio de sus historias de Instagram, el cantante Stimiriche les contó a sus seguidores que contrajo una fuerte infección estomacal que hizo que se tuviera que retirar del recorrido que estaban haciendo por Disney para irse a descansar. El artista preocupó tanto a sus fanáticos ya que publicó una fotografía desde su cama en donde aparecía recostado con un semblante bastante desmejorado. Pero que no cunda el pánico, pues en poco tiempo se recuperó y pudo seguir disfrutando de la vacación al lado de sus hijas y de su ex esposa. Ya sabemos que esta familia está acostumbrada a derrochar su dinerito y prueba de esto son las otras vacaciones que han vivido. Andrea Legarreta y Eric Rubin sorprendieron a sus cientos de fans en redes luego de que la familia compartiera el viaje que realizaron en compañía de sus dos hijas, de igual manera, a los Alpes Suizos, ubicados en Europa Central. No, pues ¿qué más pueden pedir? ¿Qué te parecen las vacaciones de Andrea Legarreta y Eric Rubin? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Sabemos que el toro del corrido, Lupillo Rivera, viene de una familia donde abunda la música y el dinero. Al igual que Juan Rivera, pues son hermanos, pero a los dos no les va igual en la vida. Y es que a Lupe le abunda el dinero y a Juan todo lo contrario. Hasta problemas legales tiene y no se diga de los problemas que tuvo con su hermana Jenny Rivera y con su sobrina Chiquis. Se dice que Juan Rivera podría morirse por tener todo lo que tiene su hermano. Por ejemplo, Lupillo tiene una pasión más allá de la música, por la que no tiene problema en gastar todo su dinero. Los coches, sí, compra bastantes. Se calcula que está compuesta por unos 18 automóviles y está valuada en aproximadamente 3 millones de dólares. E incluye vehículos que han marcado diferentes etapas en su vida. Solo para que te des cuenta de los coches que tiene, él guarda un Cadillac, un Chevrolet Bel Air y una camioneta CXT de 135 mil dólares. Esto según la fuente Medesol. Mientras tanto, Juan Rivera solo se le ha visto manejar un solo coche y según las malas lenguas, no sería tan caro como los de Lupillo. Eso dicen. Varias veces hemos visto los interiores de la residencia de Juan y se ve muy normal, muy común, no hay nada extravagante. A diferencia de la mansión de Lupillo Rivera, esta aparte de ser muy espaciosa, costó una millonada. Está ubicada en Temecula, California y costó un aproximado de 1.2 millones de dólares. La mansión tiene cinco habitaciones, cinco baños y medio y todo construido dentro de un terreno de dos acres. Tiene chimenea, gimnasio, taller de autos, estudio de grabación, sala de televisión, entre más amenidades para que él no pase ni un día aburrido. Bueno, aquí ya llevamos 2-0. Y va ganando Lupe. Ahora, ¿qué otra cosa no tendría Juan Rivera? Tal vez sea la fama. Lupillo Rivera ha sido invitado a premios como los Grammy Latino, los Billboard, entre otros. Mientras que Juan, por ser solo productor y últimamente no tan destacado, casi no recibe invitaciones de este tipo. ¿Por qué será? Dinos tu opinión. ¿Crees que Lupillo Rivera es más querido que Juan Rivera y por eso le va mejor en la industria musical? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. En el podcast Bromeando, Rosy y Juan Rivera causaron polémica tras hacer tremenda confesión. Supuestamente, existe un video muy comprometedor de su sobrina Chiquis con el ex de Jenny Rivera, Esteban Loaiza. De verdad que le quieren poner más leña al fuego. Juan declaró que era un tema delicado y los internautas aseguraron que soltó la sopa. Estos son temas delicados. Esto fue un proceso largo. Lo procesamos mucho tiempo. La realidad, la que cambió, fui yo. Y ahorita les digo cómo. Pero no tengo miedo. Y lo guardé. Se le escucha decir a Rosy en dicho video. Sin embargo, no aclaró que habría sido una prueba de supuesta relación de Chiquis y Esteban. Entonces, ¿de qué se trata? Pero que no cunde el pánico. Pues nos vieron la cara de payaso a todos. Al escuchar el audio completo, podemos darnos cuenta de que Rosy se refiere a su anillo de matrimonio, el cual guardó tras separarse de su esposo por una infidelidad. Sin embargo, la edición del audio hizo que muchos internautas entendieran otra cosa en TikTok. Pues nada más subieron esa parte. Cuando se guardan cosas que supuestamente son comprometedoras, no lo guardan con buenas intenciones. Tiene su maldad dentro de su corazón. Con una familia así, ya no se necesitan más personas para hacer daño. Con familia como esta, quien quiere enemigos, no quiere trabajar. Se acostumbraron a que Jenny los mantenga. Es lo único que sale de su boca. Fueron algunos comentarios de los internautas que vaya que estuvieron picantes. La presunta relación entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza ha sido tema de especulaciones a lo largo de los años. A finales del 2012, cuando murió Jenny Rivera en un accidente aéreo, el pleito con su hija Chiquis estaba en su punto máximo. Y es que la cantante acusó a su hija de haber tenido una relación sentimental con Esteban Loaiza. Y al momento del fallecimiento de la diva de la banda, no le hablaba a su hija por este motivo. Bueno, pues el dichoso video sigue siendo un misterio. Y Rosy y Juan, sabiendo que los rumores están a top en redes sociales, no han dicho ni hecho nada para desmentirlo. ¿Será que ese era su plan? ¿O en verdad sí existe un video? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.